Más fuerte y más suave Más fuerte y más fuerte 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 más fuerte aquí de Miami, por lo menos de ahí por la Habana, pero tenemos 15 minutos para comer aquella cosa, el galo, que es el símbolo de la Habana, estamos aquí a hacer una filmación cualquier, ya vimos enrolar los charutos adentro, ya son unas cosas engraçadas, y es eso, vamos comer cualquier cosa, y donde es que está Alicia, perdí Alicia, sabes donde está Alicia? No? Ah, ok, él no sabe donde está Alicia, vamos ter que procurar Alicia en otro sitio, Big Máquinas por acaso, donde es Alicia? Alicia, learn Spanish, donde es Alicia? El pobre restaurante cubano, si, y americano ¿Dónde la cuba de aéreo se vive hoy? Ah, no sé, donde está Alicia? Alicia está aquí, no se ve Alicia está aquí, aquí, pero que está ahí dentro? ¿Dónde está Galeto? Galeto está ahí, no es Galeto Galeto, 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 Galeto Ok, hasta ahora